Lloran a las víctimas de una nueva noche de bombardeos israelíes sobre Gaza. Al menos 23 personas han muerto en los ataques aéreos. Los objetivos, campos de refugiados y dos ciudades del centro y el sur de la franja. Israel ha vuelto a atacar esta mañana instalaciones de Naciones Unidas. Se cumplen ocho meses de guerra y ya han muerto más de 36.700 personas en Gaza. No hay novedades sobre las últimas negociaciones para una tregua a cambio de la liberación de los rehenes israelíes que están en manos de Hamas. Se cree que solo 80 siguen vivos. Israel endurece su ofensiva militar en el centro y sur de Gaza. El ejército israelí dice que ha eliminado a decenas de militantes de Hamas y ha encontrado túneles y armamento. En las últimas horas ha atacado de nuevo la localidad de Nuseirat, matando al alcalde y a otras tres personas. Muy cerca de la escuela de la ONU bombardeada en la madrugada del jueves, donde se refugiaban unos 6.000 desplazados. Mi padre murió, el ataque le alcanzó directamente y también a mi tía y mis dos primos, dice Maja, una de las supervivientes. En las últimas horas Israel ha atacado otra escuela de UNRRA, la agencia de la ONU para los palestinos. Ya son 180 los edificios de esta agencia atacados desde el inicio de la guerra. Al bombardeo en la escuela de Nuseirat se ha referido el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien ha dicho que espera que Israel investigue y aclare lo ocurrido. Si se confirma que 14 niños fueron asesinados, desde luego no eran terroristas. Esperamos que Israel sea transparente para explicar lo que ocurrió. El portavoz del secretario general de la ONU ha condenado el ataque y ha dicho que es otro terrorífico ejemplo del precio que los civiles están pagando en esta guerra. Y mientras las conversaciones para una tregua siguen estancadas, hoy se ha anunciado para la próxima semana una nueva visita del jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, para intentar de nuevo que las partes acepten el plan de paz que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa.